¿Qué es lo que hace García Castiñón? Creo que mirar lo que hace García Castiñón e ignorar la intención política que a veces tiene la justicia, hace falta estar ciego para eso. Es obvio que para una democracia lo más sano es que la separación de poderes sea efectiva y las intromisiones sean las mínimas posibles. Se viene una clarísima batalla judicial contra la amnistía que se ha anunciado y puesto en práctica, incluso mucho antes de que fuera aprobado. Bueno, el PP de hecho yo creo que la batalla de la no renovación del Consejo de Género en Poder Judicial ya la ha ganado. No parece que sea un tema que le esté ocasionando excesivo desgaste, yo creo que también porque tiene una complejidad a su comprensión que no lo pone al alcance de todo el mundo y al final consiguen que quede en un tema de políticos que no se ponen de acuerdo. Por tanto, creo que el coste político que están pagando por algo tan absolutamente inaceptable desde el punto de vista institucional como el bloqueo del Consejo de Género en Poder Judicial, creo que el coste, decía, es bajo en comparación con la gravedad del asunto. Yo creo que Puigdemont, aunque quizá él no lo sepa, políticamente es pasado. Es decir, incluso aunque fuera rehabilitado desde el punto de vista penal por la ley de amnistía y pudiera volver, su proyecto político fracasó, el Prusés fracasó, el unilateralismo fracasó, Junts es sexta fuerza política en las elecciones generales. Es verdad que las matemáticas parlamentarias le han dado una vida extra. Son victorias parciales dentro de una derrota global. Funciona bien como símbolo estando fuera. Creo que regresando, estaría claro que es una figura política obsoleta porque el proyecto que él encarnó está fracasado por mucho que lo intenten agitar ahora. La izquierda paga muy cara la corrupción, mucho más cara que la derecha. Si la investigación acaba acotando la corrupción a Coldo y un pequeño grupo de empresarios que se forraron y luego se dedicaron a lavar ese dinero para quedárselo al margen de Hacienda, creo que será manejable porque al fin y al cabo será un caso de corrupción muy circunscrito, una serie de personas que obraron evidentemente mal y que obraron mal y responsabilidades políticas hay en todo el PSOE, fundamentalmente hasta donde sabemos de José Luis Ábalos. Entonces va a depender de cuánta gente acabe señalada por la investigación judicial que este caso sea un caso verdaderamente lesivo para el PSOE o un caso más o menos manejable. Yo creo que Yolanda Díaz tiene el desafío de acomodar a las fuerzas políticas que la han apoyado en Sumar. Creo que el resultado de Sumar el 23 de julio fue muy bueno. Tres millones de votos son un botín extraordinario que le entregó la izquierda alternativa a Sumar. Que ocho meses después tengamos un grupo parlamentario roto, descontentos, en el seno de Sumar, casi allá donde preguntes un fracaso electoral como el de Galicia, unas perspectivas electorales en Euskadi más que regulares, el horizonte de las europeas también acechantes. Yo creo que debe llevar a echar el balón al suelo, replantear un poco cómo se están haciendo las cosas y sobre todo eso, dar acomodo, palabra, protagonismo y dignidad a las fuerzas políticas que hay dentro. Bueno, Yusso sale de todo con victimismo y con falsedades. Habal Madrid, la gestión de las residencias. Ahora vemos como otra vez ella es víctima, no tiene ninguna explicación que dar, la culpa de todo es siempre de los demás. La presidenta de la Comunidad de Madrid vive y convive con una persona que es objeto de una investigación de la seriedad de la que está siendo objeto su novio. Yo creo que ella ha interiorizado la idea de que no le debe ninguna explicación a nadie, que a todo puede responder haciéndose la víctima y soltando mentiras. A veces le ha funcionado antes, pero bueno, no se puede mentir eternamente. Creo que el mal momento de Vox se debe a la descapitalización política, falta de talento, problemas de casting, mediocridad en la dirigencia, poca capacidad de trabajo. Se dan todas las condiciones para un buen momento de Vox. Hay cabreo con Cataluña, hay momento antipolítico, hay cabreo en el mundo rural, hay buenos resultados de su familia política a nivel internacional y en cambio Vox no funciona, no carbura. Ahora bien, yo no me engañaría. O sea, la derecha ha llegado para quedarse donde llega nunca se va. Yo creo que Vox tiene un suelo de en torno al 10% que no le va a fallar. Yo creo que si en 2020 nos dicen que íbamos a estar en el 2024 como estamos, honestamente no nos lo hubiéramos creído. Hemos escuchado hablar hasta de rescate. Y en cambio nos encontramos con unos indicadores bastante favorables y con unas perspectivas alentadoras. La otra cara de la moneda es que la desigualdad, el problema de la desigualdad, que yo creo que tiene como explicación fundamental la locura de la vivienda, que es ya imposible de negar e imposible de ignorar, pues está enquistada. Hace falta una acción muy decidida contra la desigualdad, que pasa por unas políticas muy decididas en el campo de la vivienda, pero este gobierno no tiene las mayorías y, digamos, lo claro, la fuerza como para embridar ese problema. Casi diría que es el problema de Estado, porque realmente se está robando la expectativa de futuro de toda una generación. Mucho de lo que ocurre lo puedes mirar al trasluz del periodismo de investigación. Cuando ves a dos guardias civiles muertos por un ataque de una narcolancha en Barbate, entiendes mucho mejor qué ha pasado allí. Si has estado siguiendo NarcoFile, si has visto el papel que desempeña España en los circuitos internacionales del negocio del narcotráfico, todo se ve mucho más claro y se entiende mucho mejor mirado con la lupa del periodismo en profundidad, del análisis y de la investigación. Gracias.